Una chica molvónica y pinturera Al paseo de Catarrocha se n'anaba Caminaba menechando la cadera Pervoré si algún chaval le lampicaba Que le lleven el tapón, que le lleven el tapón Que le lleven el tapón al botillo, al botillo Que le lleven el tapón, que le lleven el tapón Que le lleven el tapón al botillo Un domenche cuando ella va a ir del cine Le dice que un novio, muy buen chico y conegú Amorosa con sentir y ella vine Que le lleven el tapón, que le lleven el tapón Que le lleven el tapón al botillo, al botillo Que le lleven el tapón, que le lleven el tapón Que le lleven el tapón al botillo Tens una fin, fin figura, mol bonica I també un cuc, 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 cutis, molt finet Un esmamamamamans molt delicat El diría quan practica pa'l feste'l Que le lleven el tapón, que le lleven el tapón Que le lleven el tapón al botillo, al botillo Que le lleven el tapón al botillo Que le lleven el tapón al botillo Gracias.